Bienvenido a mi canal, yo soy Alejandra López, mucho gusto si no me conoces. El día de hoy tengo con otro video pedido por Instagram. Hace como dos semanas subí esta foto que dice muy ocupada trabajando en mi propio pasto como para notar si el tuyo es más verde. En la descripción escribí, wow, qué tan importante es no compararnos con los demás. Podría escribir un post enorme a las experiencias que he tenido con este tema, pero mejor les grabo un video. Simplemente para pasar un mensaje que se me hace súper valioso y que yo he aprendido durante el paso de estos años que yo empecé con mi desarrollo personal. Es súper fácil y yo creo que a todo el mundo nos pasa que volteamos a ver a las personas que se supone que tienen nuestra misma edad o que empezaron algo junto con nosotros y ver cómo ellos han avanzado más y cómo han mejorado y sentirte que tú estás estancado o que no creces al mismo ritmo que ellos. Las experiencias que yo he tenido han sido más por el lado de negocio y las metas que quiero lograr. No tanto en la vida como yo veo que muchas personas a veces ponen en Facebook de que hay todos mis amigos ya casados o teniendo hijos y yo aquí sigo soltera, no sé qué. Y bueno, al menos en mi cabeza eso ya es como es lógico. No todos vamos a estar viviendo lo mismo al mismo tiempo. Yo más bien me quiero enfocar ahorita como del lado de, por ejemplo, cuando yo inicié mi negocio en webmarketing, esto fue hace cuatro años, y yo veía como personas que incluso conocían esta información, ese tipo de negocios después de mí, o sea, meses después de que yo ya se supone que venía trabajando en eso y crecían rapidísimo y gente que en mis ojos conoció toda esta información y donde de repente llegó a su libertad financiera, gente que cambió su vida por completo y yo me quedaba así como que, ¿y yo? O sea, ¿yo por qué no he logrado mi libertad? ¿Yo por qué no he cumplido esta meta? ¿Yo por qué no estoy teniendo el éxito como esas personas? Y por unos buenos tres años me costó mucho trabajo el asimilar, o más bien el reconocer que todos tenemos nuestro proceso y a veces ese proceso va a durar un buen, buen tiempo. Yo ahorita, por ejemplo, me pongo a pensar, no manches, o sea, ok, llevo cuatro años que tomé la decisión de, ok, quiero mi libertad, esto es lo que quiero en mi vida, bla, bla, voy a trabajar por ello. Y si hay personas a mi alrededor que consiguen su libertad a los dos, tres años y yo llevo cuatro años, siento que más bien lo que tengo que agarrar de eso es inspiración, es inspirarme de esas personas que lo han logrado antes, pero es que a veces siento que tampoco no conocemos las historias completas. Podemos ver que una persona inició un negocio y al año, ¡Wow! ¡Súper éxito! ¡Es súper popular! ¡Se hizo viral! Y decimos, no manches, ¿un año? Yo llevo cada que seis años haciendo este negocio y no he podido lograr mis objetivos. Pero no conocemos a veces que esa persona que tuviste que, según duró un año, ya llevaba diez años batallando. Cinco años sin poderle dar de comer a su familia. Años de historia y de situaciones que nosotros no vemos y pensamos que tuviera un éxito de la noche a la mañana. Porque te cuento que a mí esto recientemente me pasó con YouTube. Llevo tres años haciendo videos. Obviamente al principio no era tan en serio como lo estoy haciendo ahorita, pero yo volteo a ver a personas como Kika Nieto, por ejemplo, que tiene cinco millones de suscriptores y creo que tiene el mismo tiempo que yo haciendo esto. Y me empecé a llenar como de esta información mi mente de que mis vistas estaban bajando, de que todo el mundo, o sea, entra y está creciendo y yo sigo como, tal vez no estancada, pero creciendo súper, súper lento. Se hizo parte de mi plática del día a día con mis conocidos el comentarles sobre esto. Así como que no, sí, es que YouTube hay muchas personas, entonces ahorita es un poquito más difícil crecer y esto y lo otro. Y creo que aquí comprendí dos lecciones. Una, en lo que te enfocas expande. Y yo siempre lo digo. Entonces me di cuenta que yo me estaba enfocando solamente en eso. Y es impresionante como el compararnos con los demás empieza a afectar tus decisiones. Y se dan cuenta el compararte con los demás, o sea, te afecta en todo. Porque en lo que te enfocas expande, empiezas a traer lo que no quieres. Estás pensando todo el día en negativo y todo el día pensando de, ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo no crezco? ¿Por qué? Y creo que es una forma terrible de vivir. Segunda lección aprendida y creo que esto es de suma importancia. Neta, o sea, no solamente pensarlo, pero realmente sentirlo, que es aprender a amar el proceso. Yo sé, yo sé, ya has escuchado esto miles de veces. Disfruta el proceso, el proceso es lo mejor. Porque cuando llegues a la meta, ya habrás obtenido lo que quieres. Ahora vas a tener que encaminarte en otro proceso para llegar a la siguiente meta. Tienes que enamorarte del proceso. Pero, ¿saben? No es tan fácil hasta que lo empiezas a vivir y tienes que forzarte a enamorarte del proceso. Pero el mensaje aquí es que tengas paciencia porque llega un punto, o sea, en el que si tú realmente quieres eso que estás persiguiendo, no vas a tirar la toalla y va a llegar a un punto crucial en el que vas a decir, ya entendí, esta es mi vida. O sea, en lo que consigo eso, esta es mi vida. Y no voy a estar volteando, o sea, constantemente a ver a todo el mundo y decir, pero esa persona ya lo logró, esa persona ya lo tiene. ¿Qué me está faltando a mí? Tenemos que voltear la tortilla, o sea, realmente cambiar nuestra perspectiva porque ya sabemos que todo es perspectiva. Y de todas esas personas que estamos comparándonos, agarrar lo valioso. A ver, ¿qué hizo esta persona que pudo lograr tener éxito haciendo tal cosa? Y sácale lo bueno, admira a todas las personas. Y créeme que cuando estás enfocado en trabajar en lo tu... Como dice la foto, muy ocupada trabajando en mi propio pasto, o sea, estás trabajando y sabes que todos los días estás dando el máximo de ti y que estás cumpliendo tus metas de diario o de la semana, que te sientes bien contigo mismo, sabes que estás avanzando. Por eso es que es súper importante tener metas a cortísimo plazo para que tú te puedas validar a ti mismo y aplaudir y hasta celebrar tus propios éxitos pequeños. Quiero cerrar este video compartiéndote que en el momento en el que yo decidí cambiar mi perspectiva y salir de este hoyo en el que nomás veía a todos los demás como mejores que yo y por qué yo sí y yo no, o sea, me salí del modo víctima, todo empezó a cambiar. Es demasiado importante el enfoque, o sea, yo me empecé a enfocar más en sus mensajes, en todo lo que ustedes me comparten, cómo les ayudan muchísimo a estos videos. Por un momento lo que pensé, suban las vices o no, no me importa, o sea, en mi caso, ¿no? Porque al quitar el enfoque en eso, empezó a suceder eso que yo quería de todos modos. Estamos a punto de llegar a 36 mil y acabábamos de llegar a 35 mil. Yo me enfocaba en cuánto trabajo me costaba subir de mil suscriptores en mil suscriptores. Yo sé que ahorita tú te estás identificando con esto en lo que tú estás pasando, pero toma este video como esa señal que estabas buscando de... Déjalo ir. No importa qué religión seas, no importa si crees en Dios o no, los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos del universo son perfectos. Todo el tiempo haz de cuenta que el universo, los ángeles, como tú lo quieras ver, nos están extendiendo la mano con miles y miles de oportunidades diferentes. Lamentablemente, nosotros no siempre vemos las manos, pero el día en que veas una, vas a empezar a ver otra y otra y otra y lo único que tú tienes que hacer es tomar la mano, que es cuando nosotros tomamos acción, damos el primer paso, nos arriesgamos, decimos fuck it, lo voy a hacer. Cuando tú tienes todo esto en mente, en serio que dejas de enfocarte en todo lo que los demás están logrando y como te sientes completo y satisfecho con lo que tú estás haciendo, con tu propio proceso y con lo que vas a lograr y sabes que sabes que sabes que lo vas a lograr, que en vez de compararte con el pasto verde de todo el mundo, les aplaudes y les dices felicidades, neta, te admiro. Felicidades, me has inspirado a tal, felicidades, voy a tomar lo mejor de tu persona y de tus éxitos para yo también poder crecer los míos. Este video que tal vez estuvo para todos lados es lo que les quería compartir. Si te ayudó, si te llegó al corazón, te invito a que compartas esto con alguien más y que le des like a este video porque créeme que sí nos ayuda. No lo decimos por nomás, nos ayuda porque entre más likes, más les recomiendan nuestros videos a más personas que no están suscritas. Hablando de suscribirte, si no lo has hecho, te invito a que formes parte del Team Fab y eso es todo de mi parte el día de hoy. Te deseo muchísimo éxito en todo lo que hagas. Gracias por ver el video.